El Comité es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la salud sexual, la inclusión y la diversidad de las personas VIH. Fue declarada de utilidad pública por la Consellería de Sanidad en el año 2002. Seguramente, si le preguntamos a las personas que son o han sido usuarias de esta entidad, se podrían decir otra definición diferente. ¿Qué es el Comité? Para ellos será ayuda, igualdad o comprensión. La evolución del Comité de Ciudad de la Comunidad Valenciana la verdad es que es una historia bonita, porque en principio fue la primera asociación de VIH y SIDA que se forman en la Comunidad Valenciana. Y realmente la motivación viene de las primeras personas afectadas y de sus familiares, porque no había dónde ir, no es que había ningún otro sitio. Y más en aquellos tiempos tan negros de la pandemia en la que había tantísimo rechazo, tantísimo miedo, tantísima desinformación. Tendríamos que retomarnos a los años 80, más concretamente a 1989, cuando empezó a oírse hablar los primeros diagnósticos de VIH y por supuesto la Ciudad de Valencia no fue una excepción. El Comité de Valencia es uno de los tres primeros comités que se crearon en España, junto al de Madrid y al de País Vasco. En aquel entonces la intervención con las personas VIH pues como que era un poco reticente. Entonces las mismas personas afectadas tuvieron que buscar un espacio seguro en el que reunirse, en el que organizarse y en el que ayudarse, porque fundamentalmente nadie les ayudaba. No había una relación de ayuda como entendemos ahora la comunidad. Personas usuarias de drogas por vía parenteral, con un nivel cultural medio alto, que lo que hacían era informar de manera voluntaria a las personas que se acercaban a ellos. El primer local de Valencia es cedido en el edificio de la Beneficencia, en la calle Corona y la actividad principal que tenía era pues informar a la Sociedad Valenciana de esta nueva enfermedad. Las personas fundan el Comité de la Comunidad Valenciana porque necesitaban ayuda, necesitan ayudarse unos a las otras y necesitaban generar comunidad. O sea, el contexto era un contexto de rechazo, de discriminación y por lo tanto la necesidad era precisamente eso. O sea, ayudarse. Pero ayudarse en tareas además súper dispares. Desde gestionar una ayuda para que una persona pudiese tener una pensión no contributiva, a hacerle la compra a una persona que no podía salir de casa o mismamente acompañar a la gente en su lecho de muerte, porque no había nadie que estuviese ahí. También los acompañamientos en los diferentes hospitales, la ayuda en el momento en el que la persona recibía el primer diagnóstico. O sea, realmente ahora a lo mejor sí que hay como un rol más diferenciado entre la persona que se beneficia de los servicios de la entidad que al inicio, ¿no? Que al inicio de la pandemia en el que el mismo usuario era activista, ayudaba, recibía servicios y los roles estaban un poco más, menos diferenciados en ese sentido. No había tanto límite entre lo profesional y la persona que recibe el servicio porque es que no había tantas personas. La misma gente tenía que ayudarse y tenía que unirse por reacción. Y luego poco a poco, gracias a esas mismas personas, porque no nos tenemos que olvidar que evidentemente ahora el comité es una entidad que se ha profesionalizado mucho, que tiene diferentes programas, que tiene diferentes servicios, pero eso es el resultado del esfuerzo, de la dedicación y de la implicación de las mismas personas que fundaron la entidad y de la gente que empezó a participar. Aquí han salido grandes activistas como Ramón Espacio, como Carlos, el actual presidente de Casicova, gente que ha participado en el comité y que, bueno, han echado, que gracias a las horas y el tiempo que le dedicaron, han permitido y poco a poco adaptarnos a las diferentes necesidades y a los diferentes contextos. Porque obviamente no es lo mismo, no era lo mismo en el 89 cuando se funda la entidad, como primera entidad de la Comunidad Valenciana, siguiendo el modelo de algunas entidades catalanas, que fueron las primeras, a los 90, a la época post-targa, a los 2000 y al paradigma actual del detectable igual en transmisible. Entonces, sé que es verdad que, como te decía, la entidad se ha ido profesionalizando, pero es gracias a esas primeras personas que se implicaron en sacar hacia adelante el proyecto, pues que estamos donde estamos. O sea, personas afectadas, familiares y fundamentalmente las primeras personas que fueron contratadas que, vamos, imagínate, el equipo profesional en aquel entonces se dedicaba a todo. La polivalencia era un valor súper seguro y que la gente tenía que estar a todo. Entonces, gracias a este grupo de personas, bueno, pues hoy el Comité es una entidad bastante consolidada. A lo largo de estos 32 años de historia del Comité, se ha sabido adaptar a las necesidades del colectivo y de la sociedad, convirtiéndose en un referente de atención psicológica, social y promoción de la salud de las personas VIH. Gracias.